¿Qué es la discusión del horario? No están en condiciones de comprometerse a fortalecer estas medidas de seguridad. Vemos con mucha dificultad que la ampliación del horario en lo particular pueda prosperar. Nuestra propuesta muy concreta es mantener el horario en lo general y en aquellos casos específicos en que se cumplan con medidas estrictas de seguridad, donde se fortalezca el programa, también conduce sin alcohol, se pueda otorgar y autorizar esta ampliación del horario. Es decir, licencia especial para aquellos que cumplen con medidas de seguridad muy estrictas. Gracias.